Hoy es un gran día para enviarles un saludo fraterno a cada uno de los niños y niñas del Colegio Albernia para manifestarles mi cariño y mi admiración porque ustedes son la luz, ustedes son la alegría en nuestros hogares. Feliz día del niño y que así como dijo Jesús, dejad que los niños vengan a mí, dejad que se acerquen. Y papá, la invitación es que los aprovechen ahorita porque cuando crezcan ya estarán lejos de nosotros. Feliz día y que hoy sean los reyes y las reinas de su casa. Feliz día, un fuerte abrazo fraterno de corazón. Dios los bendiga. Bye. Feliz día. Feliz día.